A vosotros, pero a mí de pequeña me encantaba mi tochos y están llegando unas cosas ahora que es que me muero. Han llegado un par de bolsos de Lonefly, bueno este es uno, es que está genial, nada más es de Funko, es de Funko Pops, que chulo. Bueno, una mochilita y también tenemos un bolso, que este viene con la correa para que lo puedas llevar cruzado si quieres, me voy a llevarlo en la mano y ambos vienen con, bueno este viene con monedero a juego, o sea tarjetero, perdón. Y este con carterita. Vamos a verlo por dentro. Y ha llegado también un Funko super chulo. Qué asquete, me encanta, no sé cuál me gusta más la verdad, me encanta.